En el municipio de Sonzón se avanza con el proceso de fortalecimiento de la Asociación de Recicladores de Sonzón, Arocapiro. Esta asociación recientemente creada busca dignificar y tecnificar las actividades de recolección de los residuos utilizables que se generan en el municipio. Se ha venido desempeñando una labor fuerte con ellos porque el municipio, en cabeza del señor alcalde, tienen toda la firme intención de fortalecerlos a ellos, de conformarlos legalmente, de que comiencen a percibir la tarifa, el pago por la tarifa de clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos. Entonces se ha venido pues como haciendo mucho énfasis en todo este tema, por parte de ellos se ha venido viendo mucho compromiso, lo cual ha facilitado todos los procesos. Con estos programas, con estos proyectos, con este apoyo que se busca, dignificar la labor de los recicladores, reconocerlos como seres de especial protección, como personas que benefician mucho no solo a nivel ambiental, sino también a nivel social. No se trata solo de los recursos, no se trata solo de la capacitación y de lo que adelanta el municipio en beneficio de ellos, sino también que nosotros como ciudadanos debemos también dignificarlos, respetarlos, apreciarlos, no maltratarlos, porque siempre se ha estigmatizado mucho esta labor. Y la verdad, como dice la frase, es mejor persona, la persona que recoge la basura, que las personas que la tiran. Actualmente se adelanta el proceso de certificación de los integrantes de esta asociación en competencia laboral, el cual es ejecutado por Cornare y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Se viene con un proceso con ellos aproximadamente de cinco semanas, donde les hemos venido dando una serie de capacitaciones, preparándolos para unas evaluaciones. La evaluación, se les hace una evaluación de conocimiento, que es una prueba escrita, y se les aplica también una prueba de desempeño y producto, que es una prueba ya en las actividades que ellos realizan día a día en la recolección de los residuos y la clasificación que hace de todos los materiales que recoge. Los recicladores están muy preparados, están contestando muy bien, les ha ido muy bien en las pruebas hasta el momento, a todos les ha ido súper bien. Han tenido mucha disponibilidad, tanto en la parte de organizarse como en la parte de evaluaciones, son supremamente puntuales, cumplidos, y el municipio los viene apoyando mucho para que ellos se certifiquen y se organicen como asociación. En la actualidad, la Asociación de Recicladores de Oficio del municipio de Sonzón cuenta con 43 integrantes. Este proceso de verdad que es muy importante porque uno va aprendiendo cada día más de este programa que se está haciendo en el municipio. Es muy importante porque de verdad ya la gente se va a concientizar más y ya nos van a reconocer más como nosotros somos recicladores del municipio. Yo invito pues a toda la comunidad somzoneña para que se concienticen y sepan cuál es el reciclaje que le deben de entregar a los recicladores, para que así tengamos pues nuestro pueblo más limpio y el medio ambiente más diferente. Desde la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente se está haciendo las gestiones pertinentes para dotar a los asociados con los elementos necesarios para desempeñar su labor, como carretas y uniformes.